Ahí estamos, para toda la gente que está disfrutando de la fiesta, que bueno, a bailar mi gente Y ahora si todos con las manos arriba, 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 bien arriba, las manitos arriba, arriba Para mi gente, Pisiona, Protecciones, Cebichería, Pedrito, Hospedaje Melo de Empiura Darwin Torres Esta canción, vamos a tomar la cerveza Caramba la cerveza, la cantina todavía está a media caña Vamos a cantar esta canción con mucho cariño Y dice así En otros brazos estarán besando en mí Recordando a mi amor Y ese golazo llorará recordándome Para mis amigos de Pisiona, Protecciones Y la gente se chula Y con la bendición de Dios Te canta Tu amigo, tu chochera, tu pato, tu brother, tu causa Darwin Torres Para mi gente, Cebichería, Pedrito Y Óspelaje Melo de Para Vida Farma La gente sabrosa La gente sabrosa Mucho cariño Aunque en tus brazos estarás pensando en ti Recordando lo que hicimos con un amor Y al despertar te mirarás a tu costado Te sorprenderá el no soy yo Y llorarás Y llorarás de tristeza Y llorarás de impotencia Por no decirle que tú Y aún me quieres Por no decirle que tú Y aún me quieres Y aún me quieres Por no decirle que tú Y aún me amas Salud, 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 salud Para Galileo Bartos Solo por ella Por la maldita ¿Cómo? Por la maldita ¿Qué cosa? Por la maldita botella Ay, ay, ay Y la mano arriba de todo el mundo Podemos arriba, palma que suene Podemos arriba, palma que suene ¡Cevichería! ¡Cevichería! ¡El Nito! ¡Viola, viola, viola! ¡Buena gente Lima! Con tus brazos estarás pensando en mí Recordando lo que hicimos con amor Ya despertame y te mirarás a tu costado Te sorprenderás Vamos a cantar usted, ¿cómo dice? Y llora Díselo, y llora Al fondo Fuerte Por no decirle que tú Y aún me quieres Por no decirle que tú Y aún me amas ¿Cómo dice? Y llora Fuerte ¡Ayuda! ¡Vamos! Por no decirle que tú Y aún me amas Y la palma arriba que suene la palma Y te canta, te canta ¡Darwin Torres! La querida ¡Chacateca, cupá! ¡Manos arriba, manos arriba! Palma que suene, palma que suene ¡Manos arriba, manos arriba! ¡Mos arriba!